Estimadas familias, agradecemos su presencia en el ciclo de charlas a cargo de nuestra referente congregacional, hermana María Lierrera. Estos encuentros permiten fortalecer lazos de convergencia y trabajo conjunto entre familia y escuela, para incidir positivamente en los objetivos educativos. Estimadas familias, agradecemos su presencia en el ciclo de charlas, agradecemos su presencia en el ciclo de charlas, hermana María Lierrera. Impulsar la mejora en la práctica pedagógica para potenciar la calidad educativa es un desafío que nos invita a seguir trabajando juntos. Por ello, les agradecemos su presencia y acompañamiento en la tarea diaria escolar y especialmente en el proceso vocacional de elección de modalidad de las alumnas de los terceros años y en las decimoprimeras jornadas de arte, ciencias, tecnologías y prácticas deportivas, Madre Elmina Paz Gallo. Queremos agradecer a la participación de los papás en el Sacramento de la Confirmación. En este año nos han acompañado junto a sus hijas en el momento virtual y presencial, momentos de oración, de espiritualidad y en las reuniones informativas. Muchas gracias por estar presentes y ser parte de nuestro proyecto de pastoral educativo. Para propiciar la formación integral de nuestras alumnas, con aprendizajes basados en principios sustentables, debemos promover el trabajo interdisciplinario y colaborativo con responsabilidad social y solidaridad. Es por ello que agradecemos a ustedes la participación y colaboración en la Expo Cooperativa Edición 2021. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!